Canción que tú conoces y dices Vámonos a bailar Canción que tú conoces y dices Así es Como llore Mucho, mucho, mucho Dice ¿Quién eres tú? Sí señor ¿Quién eres tú? Para hacerme llorar Y quédeme tranquilo Y quédeme tranquilo Y quédeme tranquilo Y quédeme tranquilo Yo sufro por ti, a pesar de todo me muero Yo te preocupo por ti, a pesar de todo me muero Y quédeme tranquilo Yo te preocupo por ti, a pesar de todo me muero Yo te preocupo por ti, a pesar de todo me muero Yo me muero por ti, a pesar de todo me muero ¡Ese pachillo! ¡Sigue! 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 ¡Aburricos, te entiendo! ¡Como lloraba! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos a bailar en la mesa! ¡Como lloraba! ¡Alba dedicado para Nancy! ¡Esperando generino! ¡Danda Burra Junior! ¡Sandago Gustinuca! ¡Raviesos! ¡Espera de Tiro, Ciudad Lago! ¡Siga! ¡Para los pizos de Matabaca! ¡Ese cabello y el trabajo! ¡Ayúdame! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Salsa Guineo! ¡Para todos los amigos de Ciudad Lago! Aquí son, aquí son toditas y aquí son todas y aquí son así Aquí son si las quieren muchos Aquí son si le dan mal parados Aquí son si le dan cariño Aquí son y si no le dan Aquí son así son así son Aquí son... ¡Síganme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!